¿Qué tal? Tengan todos muy buenas tardes nuevamente desde el campamento de Belén en el desafío Ruta 40, final de la etapa 3. Podemos decir que los salteños han terminado en su totalidad porque lo tuvimos a Luciano Benavides al mediodía, también a Alfredo Olmedo hace un rato nada más, y han llegado Ramón Núñez con su compañero de equipo, Juan Cosianzi. Así que le queríamos preguntar, Ramón, Juan, ¿cómo le fue hoy teniendo en cuenta que ayer han llegado un poquito tarde? Ah, sí, bueno, lo que pasa es que ayer tuvimos roturas importantes y bueno, solucionamos igual pero entramos tarde. Y hoy la verdad que fue un día bastante bueno para nosotros, con lo cual anduvimos bien, digamos, bien en general, ¿no? Porque teníamos trial, teníamos dunas, hoy fueron bravas las dunas, pero bueno, podemos salir y estar un poco más activos, digamos, ¿no? Con el tema, así que bien, diría que bien. Yo creo que mañana ya el último día acá en Belén, que también va a ser bravo, y creo que más duro que los demás. Así que bueno, y después ya iremos para la casa, para Salta. ¿Cómo hacen para competir un día como hoy después de haber llegado tan cansados ayer, Juan? Porque son pocas horas de sueño. Hoy por lo menos van a tener un poquito más de descanso, pero ayer debe haber estado complicado. Esto es DAC, Carmen. Bien, trabajamos hasta las 3 de la mañana noche reparando una parrilla que se partió ayer y bueno, dormimos 3 horas y salimos a recorrer la ruta, que fueron fantásticas, el recorrido espectacular, muy lindo, unas dunas muy pesadas. Tuvimos un problemita con el GPS, pero leímos el libro, así que pudimos llegar y estar acá ya tranquilo, contento y temprano. Bien, Ramón, con varios DACAR encima, este desafío Ruta 40 se presenta con muchos inconvenientes para los pilotos, para todos, porque desde Nasser a la Tillén adelante, todos han dicho, esto es más complicado hasta que una etapa DACARiana. ¿Cómo lo viven ustedes? Sí, sí, totalmente. En esto no hay que desestimar, digamos, ni... Esto es duro, es duro. Esto es un medio DACAR, digamos, de los que se hacen normalmente. Este, con lo cual no deja de ser difícil porque Argentina tiene, este, y más nosotros, la Catamarca, la Rioja, San Juan, tenemos parte que ya los DACAR anteriores se los nombraba con respeto, ¿viste? Así que, no, no, yo creo que fue duro para todos. Duro, ojo, que han abandonado muchos, este, y como decís vos, los de equipos oficiales, y eso también se han dado con problemas. Así que, bueno, no nos podemos quejar, mira, nosotros la vamos peleando. Bueno, en la general, como bien, no sé si están muy atentos a esa situación, sé que está Blas Zapag, y hay también un piloto paraguayo, están los tres ahí peleando, estaban los tres en camino, ¿se ve un poco eso? Al final del día, no tanto. No, no, porque si nos ponemos a pensar en eso, tendremos que acelerar y romper, que rompan ellos. Entonces, no te digo que vamos tranquilos, pero vamos con un ritmo de carrera que ya lo encontramos, y para que no se haga de noche, viste, porque Ramón es mano suelta y tiene la mano larga, entonces hay que cuidarse de eso y tratar de llegar temprano. Bien, perfecto, vamos a obviar esa parte, pero... No, le pregunto por... Pero está bueno, está bueno, está bueno que nos preguntes incluso, porque todos los días son distintos, viste, el terreno, el vehículo, la hora también, viste, agarrar de oeste a este, el sol te mata, todos los días tenemos algo nuevo. Pero, como te digo, yo no dejo ni en los Dakar, nadie regala nada en esto, nadie regala nada. No has tenido la posibilidad, bueno, la mayoría de los pilotos, porque casi que no se ha dado un final de competencia en Salta, sí, algunos días de descanso en Dakar, pero cómo se imaginan, Ramón, ahí con tu familia, haciéndote de cerca, en la llegada a Salta, ya un poco se espera, porque quedan, nada, horas. Mañana y pasado. Hicimos buena carrera, ya. ¿Podemos adelantar algo de las próximas competencias? ¿Están pensando en el Dakar del año que viene? ¿No todavía? No estamos pensando todavía en eso, porque tenemos la competencia del CANAP, con el SAR, acá hay que usar serie, que defiende Balay, luego sigue Chepe, pero yo creo que para diciembre ya vamos a estar pensando en eso, que estaría bueno, ¿no? Bueno, con la idea de estar nuevamente. Bueno, Ramón, les agradecemos un montón. Han pasado entonces por el diario El Tribuno, ya ha llegado Ramón Núñez, el tercero de los salteños, que está en competencia, nosotros contentos de haber tenido a los tres, y temprano, porque esto significa que van a descansar, y que mañana en la cuarta etapa van a estar con todas las pilas para cumplir el último tramo Belén-Belén. Desde el Polideportivo de esta ciudad de Catamarca, los saludamos, no se pierdan como siempre las noticias a través de www.entribuno.com, también por supuesto a través de las redes sociales y de la edición de papel. Muchísimas gracias.